Con el retorno a clases presenciales, vuelven también los viejos problemas al ingreso a la unidad educativa Ciudad de Girón. Más que preocupación, ahorita ya nos asusta. Cuando estamos trabajando ya con el 100% de estudiantes en la presencialidad, se puede ver, sobre todo en las mañanas, que vienen los estudiantes a la institución. Es una aglomeración de carros, de personas. El acceso norte de la entidad, en la antigua vía Girón-Cuenca, es angosto. Está cubierto de matorrales a ambos lados de la calle e ingresan decenas de vehículos, particulares, buses, camionetas, taxis de servicio público e inclusive municipales a dejar estudiantes. Y esta única vía, el camino antiguo a Cuenca, que está en condiciones más aceptables, es muy estrecha. La vía es muy angosta. ¿Por qué? Porque los montes han ganado parte del espacio y los estudiantes no pueden evadir. Tienen que hacerse prácticamente aquí a media calle y va a ocasionar algún accidente. Dios no quiera. Muchos de los conductores en plena curva daban la vuelta, ocasionando el inconveniente y poniendo en riesgo a los estudiantes. Pero se molestan cuando se intenta hacer respetar las normas. Al momento la ley de tránsito siempre va a ser un poco contradictoria en la situación de que los principales infractores son los que al momento de incumplir la ley, pues siempre se sienten aludidos por esta situación. Entonces, al momento de que tanto los transeúntes como los conductores, a su vez, quieren dejar a los estudiantes, sienten la molestia de cuando una presión a nivel de autoridades, pues para garantizar inclusive la seguridad de sus hijos, se ven obligados a cumplir ciertas normas de leyes de tránsito para poder cumplir esas las mismas. Pero la mayoría está acatando con normalidad estas posiciones. Aquel día, personal policial obligó a los conductores a dejar estudiantes y continuar la marcha para regresar por la otra calle. Pero los señores de la policía hoy ya nos están atendiendo, hicimos un cronograma, hay una planificación con el señor jefe político, pero lamentablemente me ha dicho que no nos puede atender todos los días, porque ellos también tienen otras actividades que hacer. Y más que nada, lo que me supieron decir, que el personal de la policía de aquí del Cantón Girón es insuficiente para atender las necesidades de todas las instituciones. El acceso sur al plantel se abrió desde ese día, pero el problema continúa. La falta de aceras y limpieza de cunetas obliga a que los estudiantes transiten por la calle a riesgo de ser atropellados. Dios no quiera que haya un accidentado. Yo sí, en este caso y públicamente, quiero responsabilizar a las autoridades que tienen sus competencias, porque no es la primera vez que he venido, he venido insistiendo al señor alcalde, también le he pedido que me ayude con la vía, con Jorge José Guaricela, que me ayude, que sabía que solamente baches, los jóvenes necesariamente tienen que ir por la vía. Mire, esas veredas, todas ha ganado el monte. Los dos bloques cuentan con sus vías de acceso que están en terribles condiciones. Le pedimos de la manera más comedida al señor alcalde que nos ayude. La unidad educativa Ciudad de Girón espera que las autoridades brinden el respectivo control y eviten medidas de hecho o cierre de la vía durante la entrada y salida a clases. Pues tengo yo ya la presión de los padres de familia de tomar medidas de presión para que nos escuchen. Hemos estado preocupados en las mañanas en evitar un accidente, tanto con los jóvenes como con los carros. Es por eso que nos hemos visto en la necesidad de acudir a los señores miembros de la policía y también que es la solución más viable que el señor alcalde nos ayude con las aceras para que los jóvenes puedan transitar por las mismas y no por la calle.